Chaneca y el crío, R.O.J. contando billetes, un chipete en la calle andamos fuertes Toma chupete, patate capete, que bolsa, fileme un bujete, patate ponete, asunto con billetes Chaneca y el crío, R.O.J. contando billetes, un chipete en la calle andamos fuertes Toma chupete, patate capete, que bolsa, fileme un bujete, patate ponete, asunto con billetes